Me voy a quedar hoy tratando el tema de la modificación constitucional que sugiero, así como, o más bien me sumo al comentario que hacía o la sugerencia que hacía el compañero amado José José Rosayer de que sería importante hacer un panel. Hoy es miércoles, quizás el viernes pudiéramos tener aquí un panel con algunos juristas que pudieran tratar el tema. Miren, yo hablaba del síndrome de la reelección al cual ningún presidente se ha resistido. Es algo que cuando usted llega al poder, le ataca. El presidente Luis Abinader dijo en más de una ocasión que no se reeleguiría, o sea, no se iba a repostular, porque incluso los estatutos del PRM lo prohibían. Luego modificaron esos estatutos para permitir la reelección del presidente y entonces, aunque la constitución se lo permitía, decidió aspirar y ahí está. Entonces fue afectado del síndrome de la reelección. Pero igual le sucedió a Danilo Medina, que dijo que no se iba a reelegir, y se eligió. Y luego intentó continuar en el poder. Entonces es un síndrome, desde mi punto de vista, obviamente. También existe el síndrome del modificador constitucional. Todo presidente que llega a la presidencia quiere tocar la constitución para decir, esa la modifique yo. ¿Por qué planteo esto? Porque miren, cuando uno toma esta modificación, este proyecto de modificación, no encuentra, óigalo bien, no encuentra absolutamente nada que pueda beneficiar a la población, a la sociedad, en sentido general. No hay absolutamente nada. No hay nada. Pero de nada. Y esto no lo digo desde el punto de vista político. Lo digo desde el punto de vista jurídico-normativo. Recuerden que la constitución es la norma suprema. Miren, cuando usted va comparando artículo por artículo que debe ser modificado, se encuentra con lo siguiente. Una reducción, el artículo 81, se pretende reducir a 110 los diputados. Sería una reducción de 53, pero resulta que te suben 15 que no son electos por el pueblo. Entonces, como que medio es un bulto. Aparentemente es algo para... Y miren, que yo dije aquí hace dos años, tengo el video por ahí. Dije aquí hace dos años que había que bajar la nómina. Yo soy de los que vota o entiende que debería ser un diputado por provincia. Pero la constitución dice nunca menos de dos. Pues está bien, por dos. Por provincia. Con dos legisladores por provincia estaríamos bien, porque ellos no dan consulta. No que eso es por habitantes. No, eso es mentira. Ellos no dan consulta. Aunque lo diga la constitución, modifiquemos la constitución para eso. Para beneficiar al pueblo con menos gente cobrando sin trabajar. Y manejando dinero del pueblo en bonos y eso. Pero bien. Ese artículo entonces no beneficia a la sociedad. Cuando nos vamos al artículo 166, solamente es un cambio de procurador de la República, procurador de la Administración, por abogado general de la Administración Pública. O sea, eso no tiene ningún impacto. Dice que sus titulares justos serán designados conforme a la ley. Tampoco tiene ningún impacto. Porque entonces lo que hace es que le quita rango constitucional a este, que en la constitución actual dice que lo designe el presidente. Ahora bien, cuando habla del Ministerio Público en el artículo 169, le quita el rango constitucional que ahora mismo tiene el Ministerio Público con relación a la implementación de la política de Estado. Ahí yo creo que sí. Pero tenemos que definir quién va a dirigir la política de Estado de criminalidad. Porque ciertamente el Ministerio Público tiene como que mucho trabajo persiguiendo y ejecutando las políticas de persecución penal. Investigación y persecución penal. El planteamiento que se había hecho inicialmente era crear el Ministerio de Justicia. Pero no está. No, no está. Aquí no habla del Ministerio de Justicia. Crear el Ministerio de Justicia que se encargue de esa parte, que se encargara del tema penitenciario. Y el Ministerio Público que fuera como especie del fiscal general que se encargue de la persecución penal. Correcto, pero no está. Entonces, por tanto, se convirtió en un alegato que se quedó incluso fuera. Entonces, se queda vacío, muy ambiguo eso. Seguimos. La designación del Procurador General de la República. Dice o decía el presidente que esto era para darle mayor independencia al Ministerio Público. Ciertamente es como plantea Leonel. El Presidente de la República, no sé quién lo está asesorando, lo están asesorando mal, confunde el Ministerio Público con el Procurador. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque el Procurador General de la República es el encargado administrativo de la Procuraduría. Y eso lo incluye todo. El Ministerio Público es una parte de la Procuraduría. Pero el Ministerio Público es independiente. Porque ningún fiscal lo nombra por dedo. O sea, no se designa de un agente de la calle, venga que usted va a ser fiscal. No, es por concurso, como los maestros. Y es un proceso que lo maneja el Consejo Superior del Ministerio Público. Exactamente. A través de la escuela. Entonces, el Ministerio, tú tienes que ir y pasar por la escuela, y luego entrar como fiscalizador, y luego como procurador, y así sucesivamente. Entonces, confunde el Presidente de la República, el Ministerio Público con el Procurador. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Procurador? Dice, el Presidente de la República propondrá, nadie más, es el Presidente de la República que propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura, una persona para que sea designada como Procurador General de la República. Y este será con Inamovible durante dos años. Entonces, yo soy el Presidente, digo, la que va a ser la Procuradora de Carolina, le mando al Consejo a Carolina. ¿Qué va a decir el Consejo? Nada. No puede decir nada. Pero supón tú que diga, no, Presidente, esa no, pues está bien, mando a Francis. No, Presidente, ese no, pues está bien, mando a Pedro. Entonces, con esto quiero decir que cuando usted revisa punto por punto, la reforma constitucional no le va a aportar absolutamente nada a nuestro país. Nada, créanme. Ahora, si usted me dice, la modificación constitucional del año 2010, y yo citaba aquí un ejemplo ayer, solamente con decir que en esa constitución se creó el Tribunal Constitucional, ya no hablemos más nada. No hablemos más nada que con eso, con eso se gana a todas las constituciones anteriores. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es el órgano que ha ido dándole forma de Estado a nuestro país. O sea, es el que va, como dice, ¿cómo se llama? El Quijote, ¿verdad? Arreglando los entuertos, lo va arreglando todo. Entonces, fue una reforma que ha impactado en la vida de los dominicanos. Esta, esta no. Me parece, y esto no es un ánimo de contradecir, podemos, a los perremeístas que la defienden, pueden enviar a sus técnicos de derecho para que podamos armar un debate de altura, pero con datos, con la herramienta, y podemos, ¿verdad?, determinar. Pero aquí no hay nada, nada de lo que usted y yo nos vayamos a beneficiar en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias.